Calle, yo tengo la llave, no me vengas con detalles que ya no hay quien me calle. Esto es calle, mejor ensayes, aquí no falles o te tiran para el valle. Calle, yo tengo la llave, no hay quien me calle, no me vengas con detalles. Esto es calle, mejor ensayes, aquí no falles o te tiran para el valle. Vállese a la mierda o vállese de ahí, como quieras va a sufrir. Si a usted dio pa' mí yo no cambio mi vía, menos por visitas. Son masoquitas como los drogaditas, se sienten sin salida, vuelven a hablar mentiras. Se ponen una venda para así correr la vida, pero tengo mi salida. Yo no me fijo en vía, yo vivo la mía. Aunque tenga herida no te tengo que explicar. Porque me gusta sapear, pero te puedo explicar la forma de la calle. No hay muchos detalles, lo que vea no lo hable. No quiera chivatear, la consecuencia duele más. Calle, yo tengo la llave, no me vengas con detalles, que ya no hay quien me calle. Esto es calle, mejor ensayes. Aquí no falles o te tiran para el valle. Calle, yo tengo la llave, ya no hay quien me calle. No me vengas con detalles, que ya no hay quien me calle. Esto es calle, mejor ensayes. Aquí no falles o te tiran para el valle. La jugada de cemento es un experimento. Te sientes con vida y de conciencia ya estás muerto. Ejemplo, empleo, trabajas por dinero. Claro que lo quiero, si no lo tengo me muero. Bueno para el gobierno tiene su meneo. Ese es el veneno que acaba con el pueblo. Y curva los raperos o el que tiene menos. Fíjese en su sueldo que está disminuyendo. Mientras todo está subiendo. Ya no hay salida, aumento la gasolina. La droga en la esquina está como medicina. Mi ciencia vecina, tan arte en la cocina. Se tira en una olla y fácil se cocina. Trae más propina, aunque esté corta. Como quieras va a cambiar, lo que se quiere es mi edad. No le pagan a nada, si tienen que robar. Atracar, asesinar, lo que se quieren tocar. Escapa la realidad. No lo puedo explicar, lo que piensan los demás. Pero van a significar, no se les va a olvidar. Aprendí a ignorar, para poder continuar. Calle, yo tengo la llave. No me venga con detalle, que ya no hay quien me calle. Esto es calle, mejor ensayes. Aquí no falles.